La comunidad indígena Camensá de Orito Putumayo sepultó hoy a su líder y a la nieta de ella que fueron asesinadas el miércoles, Carlos Cárdenas. Mónica, según el gobernador, la banda que ejecutó el crimen también habría asesinado a dos médicos tradicionales en 2019. El gobernador denuncia además la desaparición de varias personas de su comunidad. Hoy fueron sepultadas la alcaldesa del cabildo Camensá Villá de Orito Putumayo, la abuela María Bernarda Juavilloy y su nieta de apenas año y medio, que fueron asesinadas el pasado miércoles por sicarios cuando viajaban en motocicleta desde la vereda La Esmeralda en Orito Putumayo, hacia el corregimiento El Placer en el Valle del Guamués, donde vivían. Pues impactan a las personas causándole la muerte inmediata a la alcaldesa mayor, a nuestra líder indígena. Y pues igualmente es impactado a la niña por dos proyectiles en la cabeza, la cual logró ser transportada hacia parte del camino hacia la hormiga, pero no alcanzó a llegar. En el momento del ataque, la abuela Bernarda iba en una moto acompañada de su nieta de año y medio de edad. A su lado iban en otra moto su hija y otra nieta de ocho años. Todas recibieron impactos del ataque. También recibe otros dos impactos. La niña de ocho años, que también estuvo y está en difíciles circunstancias porque le afectaron los pulmones. La hija mayor de 21 años fue trasladada directamente desde esos hechos, trasladada directamente hacia el municipio de Puerto Asís. Los feminicidios en Putumayo han venido incrementando en estos tres últimos años. Líderes sociales y políticas han sido asesinadas. La comunidad del Cabildo Camensabi ya ha tenido que soportar cerca de sus territorios enfrentamientos entre bandas criminales y disidencias de las FARC, que se disputan negocios de narcotráfico y minería ilegal. En la región hay sospechas sobre quienes pudieron ser los asesinos. Hoy podríamos estar marcando y quizás no equivocarnos a los nuevos grupos llamados Comando de Frontera, que son disidencias, grupos que de pronto han atacado a los líderes y que han llevado a varios ya a cesarles la vida, en difíciles circunstancias también, donde han atacado a nuestra comunidad. Comandos de la Frontera se hace llamar un grupo criminal de narcoparamilitares que opera en la frontera sur del país. El asesinato de la autoridad tradicional y de su pequeña bebé fue repudiado por organizaciones internacionales de derechos humanos y por representantes de países europeos como Ernst Newman, embajador de Países Bajos. Estoy conmocionado y disgustado por el asesinato a la lideresa y alcaldesa del Cabildo Camensabi ya, indígena María Bernarda Guajibi hoy y su nieta. Solo cobardes pueden cometer semejante atrocidad. Los Países Bajos lo rechazan fuertemente. El 31 de octubre de 2019 fueron asesinados en Sibundó y Putumayo, dos médicos tradicionales de la misma comunidad. Según el gobernador del Cabildo Camensabi ya, hay varias personas de su pueblo que han ido desapareciendo sin rastro desde hace un par de años.